En este contexto de que les venía hablando sobre la Palabra, recordemos el texto del sábado que les decía que Jesús cuenta una parábola. ¿Hablando de qué? De un hombre que salió a sembrar la semilla. Y parte cayó en el camino, entre zarzas, entre piedras, entre arrojos y en tierra fértil. Y entonces decíamos, esa palabra es la palabra que el Señor siembra en nuestro corazón. La palabra que siembra en nuestro corazón. Y desde ahí entonces esa palabra sembrada comienza a ser luz para nosotros, que ilumina nuestro corazón, eso decíamos ayer. Esa palabra sembrada en nuestro corazón, ¿qué hace? Ilumina nuestro corazón. Y nos hace, ¿qué? Ser luz también para los demás. Es la palabra sembrada que yo no me quedo con ella, sino al contrario, yo la entrego, la ofrezco. Y por eso decía, al que tiene se le dará. Entonces, ¿cómo es esa palabra? Sembrada, que ilumina, se entrega, se ofrece a los demás. Y esa palabra es la que hace familia. Y es el tema de hoy. Palabra que escuchamos que siembra el Señor es la que nos hace familia de Jesús. Palabra sembrada, palabra que ilumina, palabra que nos hace familia. El sábado, palabra sembrada. Ayer, palabra que ilumina. Hoy, palabra que hace familia. Bien, ¿qué dice el texto de hoy? Dice que, primer aspecto, la gente se reúne en torno a Jesús, en torno a Jesús. Y llega la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, y aquí no vamos a entrar en polémicas de decir que María tuvo más hijos, nunca tuvo, no, el texto nunca dice que tuvo más hijos. O se refiere siempre a los hermanos de Jesús, no a los hijos de María. En ningún texto del Nuevo Testamento habla de los hijos de María. Siempre se refiere a los hermanos de Jesús, a los hermanos de Jesús. Y hermanos, les recuerdo, puede significar hermanos de raza, hermanos de sangre, hermanos familiares, o hermanos en la fe. Todo eso se puede referir la palabra a Adelfos, que está en griego, hermanos. Bien, entonces, pero como él no es el tema del texto, por eso seguimos hablando de lo que se refiere el texto. Entonces, la gente se congrega en torno a Jesús. Y recordemos todo lo que ha sido la palabra de Jesús para el pueblo. Lo escucha. Y esa palabra de Jesús no es como la de los escribas o los fariseos. No. Esa palabra de Jesús tiene autoridad. Esa palabra, recordemos todos los textos anteriores, es la palabra que sana, la palabra que limpia al leproso, la palabra que libera al que puede estar poseído, la palabra que puede sanar al siervo del centurión. Es decir, es una palabra distinta. Esa es la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, segundo aspecto, esa palabra que Jesús nos ha transmitido, esa es la palabra del amor, la palabra de la misericordia. Jesús es la expresión del amor de Dios Padre. O antes de eso, ¿quién es el Dios de Jesucristo? Según este Evangelio, por supuesto, y según el Evangelio también. Pues el Dios de Jesucristo es el Padre misericordioso. El Padre misericordioso. Por eso los gestos que Jesús hace en el Evangelio de Lucas de manera especial, los gestos y las palabras son qué, la expresión de qué, de esa misericordia del Padre. De esa misericordia del Padre. Por tanto, la palabra de Jesús es la palabra de qué, pues de la misericordia de Dios. Es esa palabra dada para nosotros, entregada para nosotros. Entonces, primer aspecto les decía, ¿cómo hay un grupo de personas que se reúnen en torno a Jesús? Están escuchando la palabra. Segundo, esa palabra es la palabra de la misericordia, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Por tanto, la gente se reúne en torno a Jesús para escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Y eso es lo que les decía. Esta palabra no solo nos ilumina, sino que al reunirnos en torno a Jesús, en torno a Jesús, nos hace familia. Y es con lo que termina el texto hoy. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace familia? A nosotros nos hace familia no el título, no el apellido, no la sangre, como dice la gente. No porque hayamos nacido en el mismo país, o bajo el mismo techo, o en la misma ciudad, o confesemos la misma fe. No, a nosotros nos hace familia de Jesús, es porque escuchamos la palabra. Escuchamos la palabra. Y no solo escuchamos la palabra, sino que esa palabra sembrada en nosotros, que nos ilumina el corazón, nos va transformando, nos va uniendo, y por tanto esa palabra se pone por obra. Se pone por obra. San Pablo dice, que la palabra del Señor habita en vuestros corazones con toda su eficacia. Es decir, la palabra tiene ella misma su propia fuerza, que transforma, que libera, que cambia el corazón del ser humano. Y cambiando el corazón del ser humano, ese ser humano funciona de una manera particular, actúa de una manera particular. Y actuando ese ser humano de una manera particular, actuando, esa palabra se está poniendo, ¿qué? Por obra. La palabra escuchada, que ilumina, se hace vida. Y cómo se hace vida, o más bien, cómo yo descubro esa vida, pues a través de las acciones del ser humano. A través de las acciones del ser humano. Entonces se pone por obra esa palabra. Palabra sembrada, palabra que ilumina. Ahora es la palabra que me reúne en torno a Jesús, me hace familia. Y como familia, obro de una manera particular. Y esa manera particular es obrar, ¿según qué? Pues esa palabra o seguimos en el querer de Dios, según la voluntad de Dios. Es como el proceso hoy que nos dice el texto. Ahora, el último aspecto, cuarto último aspecto. Es lo que nos ha mostrado el Evangelio de Lucas, pues a lo largo de todo este Evangelio nos lo muestra Lucas. María, por supuesto, es la discípula perfecta. Desde los primeros capítulos, eso es lo que me ha presentado. Aquella que, escuchando al Señor, viviendo esa palabra, dejando que esa palabra llene su corazón, pudo encarnar esa palabra en su corazón y la hizo que pida, y la entregó, la ofreció. Ella ha sido la primera discípula. Ella ha sido la primera discípula. La que ha escuchado la palabra, la que ha dicho, hágase mí según tu palabra en el Evangelio de Lucas, pues lo repito. Y la hizo obra esa palabra, la hizo obra esa palabra. Entonces, ella también ha sido discípula. Ella también ha tenido que salir a escuchar a Jesús, digámoslo de esa manera. Y comenzar, ¿qué? A afinar su corazón con el corazón de Dios. Y hacer vida esa palabra, y escuchar esa palabra. Por eso se convierte para nosotros en la discípula perfecta. Que escuchó, e hizo vida, y entregó esa palabra. Bien, mis queridos hermanos. Yo creo, para ir terminando, que ustedes y yo, al venir de la Eucaristía todos los días, al compartir la palabra, al meditar la palabra en casa, es el momento en que ustedes y yo nos podemos confrontar con esa palabra. Y confrontando con esa palabra, dejar que esa palabra transforme nuestra vida. Esa palabra cambia nuestros corazones. A veces uno se mira a uno mismo y uno dice, no, yo estoy como bien, yo soy como perfecto, entre comillas, ¿no? A la caray, perfectos. Y de pronto uno llega y dice, no, no, yo no tengo ningún que otro errosito por ahí. Los demás son los que deberían cambiar. Más o menos sería la cosa así, ¿no? Uno como que no, uno se ve bien. Pero yo creo que todos ustedes y yo, y cada oyente de la misora, estamos llamados a dejarnos iluminar por esa palabra. Mirarnos a la luz de esa palabra. Y vuelvo y digo, es la palabra del amor, de la misericordia. Y a la luz de esa palabra de misericordia decir, oye, Señor, necesito cada vez más afinar mi corazón contigo. De pronto uno descubre una que otra fallita. De pronto uno descubre que debe como que cambiar un tricito el tono. Más o menos sería la cosa así, del corazón, por supuesto. Y comenzar a que, salir del oscurito como un poquito más a lo clarito. Dejarnos crear por esa palabra. Dejarnos transformar el corazón por esa palabra. Ustedes y yo, y cada oyente de la misora. Y en la medida en que ustedes y yo nos dejemos transformar por esa palabra, descubrir que somos familia de Jesús. Ustedes y yo no somos familia de Jesús únicamente porque nos hayamos bautizado. Pues sí, por supuesto nos hacemos hijos de Dios. Pero nada sacamos con saber que somos hijos de Dios si yo no vivo como hijo de Dios. Nos puede pasar como el hijo pródigo. El hermano mayor se quedó siempre en la casa. Y la pregunta es, ¿y se sintió hijo durante todo ese tiempo? O un simple siervo. El problema no es saber que yo soy hijo. El problema es vivir como hijo. Y a eso estamos invitados ustedes y yo. Dejándonos transformar por esa palabra, sentirnos cada vez más hermanos, hijos del Padre, hermanos de Jesús, y hermanos entre todos. Y funcionar entonces desde ahí, como hijos. Y por eso nuestro modelo es María, nuestra madre. Ese es nuestro modelo. Vivir como familia de Jesús. No es porque tengamos estos abolengos, o tengamos estos títulos, estos, en fin, no por eso. Somos familia de Jesús porque escuchamos su palabra, porque la vivimos, porque la luchamos todos los días. Ahí es donde nos sentimos familia de Jesús. Y eso, por supuesto, no es fácil. Nada fácil. Componer el corazón no es nada fácil. Porque vuelvo y digo, para uno, uno, una maravilla. Como suelo decir, si usted no tiene algún amiguito que le diga sus defectos, pues búsquese uno que le caiga mal. Y verá que ese sí le va a rezar y le va a decir cuántos padres son tres moscas. Y le va a decir unas cuantas verdades. No sé si me hago entender. Porque vuelvo y digo, para uno, regio. Es igual. Lo que uno le hace a los demás, eso es una abogada. Ay, que se queja. Pero lo que los demás le hacen a uno, eso sí es tamaño familiar. Me insultó, me agredió. Sí. Y lo que uno le hace a los demás. Palabra sembrada, palabra que ilumina, palabra que nos hace familia. ¿Y cómo esa palabra nos hace familia? Cuando yo me reúno en torno a Jesús, escucho su palabra, dejo que esa palabra me transforme y transformando esa palabra descubro que soy de la familia de Jesús. gloria del Padre al Hijo y al Espíritu Santo. gloria del Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú has sembrado tu palabra, Señor, en nuestros corazones. tú la sembraste. benítenos, Señor, no puedes que esa palabra nos transforme el corazón, que la palabra nos ilumine y nos cambie que tu palabra Señor nos haga ser conscientes que somos tu familia y vivir conforme a ella ven y ven y da lo más profundo de nuestro ser cámbianos Señor Jesús sánanos que esa palabra sea una palabra creadora, renovadora transformadora entre nosotros Señor que tu palabra nos haga compañía que tu presencia misericordiosa nos consuele nos dé ánimo nos sane, nos libere que esa palabra Señor consuma nuestro corazón en el fuego de tu amor consúmenos Señor Jesús regálanos tu paz tu salud en el orar, en el actuar que nos colme Señor que nos irumine Señor Jesús que nos irumine Señor Jesús ¡Gracias!